Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este acto en recordación a Juan Pablo Duarte, fundador de la República Dominicana, creador de nuestra nacionalidad, por tanto, padre de la patria. Preside esta actividad el señor gobernador del Banco Central de la República Dominicana y presidente de la Honorable Junta Monetaria, licenciado Héctor Valdés Albizu. Le acompañan la señora vicegobernadora, licenciada Clarisa de las Rochas de Torres, el señor gerente, licenciado Ervin Novas, el señor contralor, licenciado José Manuel Taveraslay, el señor subgerente general, licenciado Fran Montaño. Igualmente, los subgerentes, licenciados Joel Tejeda y Roberto Pelillones, la asesora económica de la gobernación, licenciada Olga Díaz, y la secretaria de la Honorable Junta Monetaria, doctora Norma Molina. Nuestros saludos a los asesores, directores, consultores y demás funcionarios de nuestra institución. Nuestro cordial saludo a todo el personal de nuestra institución, tanto a ustedes aquí en la sede central, como en la oficina regional Santiago, que está viendo este acto a través de internet. Destacamos la presencia del arquitecto Jacinto Pichardo Vicioso, del Consejo Directivo del Instituto Duartiano, así como del señor Leo Silverio, director de la película Duarte, Traición y Gloria, que veremos dentro de un momento. Antes, escucharemos unas palabras de exaltación, de encomio al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, a cargo del señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu. Buenos días a todos y todas, funcionarios del Banco Central, empleados y el personal aquí presente. Y saludos especiales a mi amigo arquitecto Jacinto Pichardo Vicioso, ejecutivo del Instituto Duartiano, y al señor Leo Silverio, cineasta, director de la película, como dijo el director de comunicaciones, Luis Martín, veremos en la mañana de hoy, se llama Duarte, Traición y Gloria. Licenciada Clarisa de la Rocha de Torres, señora vicegobernadora del Banco Central, licenciado Elvis Nova Bello, gerente, licenciado José Manuel Taveras Lai, contralor, licenciado Fran Montaño, subgerente general Olga Díaz, asesora de la Gobernación, subgerente Joer Tejada, Roberto Periciones, Fabiola Herrera, señores y señoras, amigos todos, estimados amigos y amigos, Pocas veces en el ejercicio de mis funciones de la Nación, he tenido el cometido, digamos, la disposición de pronunciar unas palabras que signifiquen la gloria y el orgullo de pertenencia a nuestros orígenes. Bien saben, ustedes conocen el amor que profeso a mi familia y son testigos de mi anegación, mi dedicación, mi dedicación, mi esfuerzo en cada una de mis ocupaciones, pero sobre todo mi afecto sincero a la familia vancentraliana. Sin embargo, como dominicano honrado por la dignidad de pertenecer a una patria que se ha ganado su grandeza a base del sacrificio y lucha, no puedo menos que sentir una sincera emoción al dirigirme a ustedes para enaltecer y proclamar la bendición que recayó en la República Dominicana al momento de nacer en su seno el forjador del esplendor de nuestro pueblo, me refiero al padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Hemos de recordar sin olvidar su aura de prócer, benefactor y audaz que Juan Pablo Duarte fue ante todo un ser humano con sus debilidades sus dudas sus inquietudes y una personalidad virtuosa por la que enfrentó la adversidad de forma decidida aún sabiendo de la vulnerabilidad que forma parte de la existencia humana. por eso apreciados amigos y amigas del Banco Central adquiere más valor de encarar un desafío que convirtió en su destino y su razón de ser eludiendo los obstáculos e incluso las amenazas que hubieran podido hacerles renunciar a su gloriosa misión. su humanidad y su sentido del deber sobrepasaron a sus incertidumbres y sus temores convirtiéndose así en un hombre extraordinario al cual rendimos como hoy merecido tributo. hoy cuando conmemoramos el 206 aniversario de su nacimiento acontecido el 26 de enero de 1813 nos reunimos para ver una obra cinematográfica del director Leo Silverio que muestra la vida y obra de Juan Pablo Duarte y que tiene como cometido avivar nuestra inspiración para entregarnos al noble privilegio de amar y servir a nuestro país retengan en sus mentes y en sus corazones las virtudes de ese ser preclaro como el entusiasmo la fe en Dios el propósito pertinaz la honorabilidad la caballerosidad el amor a la patria y sobre todo no se olviden su gran calidad humana pocas naciones recogen en su historia un personaje tan sublime como nuestro proceso pienso mis amigos que el ejemplo lo tenemos de frente y que lo que debemos hacer es emular y seguir su comportamiento dedicándole nuestros mayores esfuerzos para que este país de tantas sorpresas pero bendecido por la Virgen de Altagracia se encamine por el sendero del bienestar el crecimiento manteniendo su estabilidad pienso que la pobreza hay que combatirla de frente y además hacer un esfuerzo por mejorar todo y cada una de las necesidades de los que no han podido disfrutar de los bienes y de los beneficios que la era moderna nos da por eso no puedo más que proclamar o terminar proclamando viva Juan Pablo Duarte y viva la República Dominicana muchas gracias bien muchísimas gracias al señor gobernador del Banco Central licenciado Héctor Valdés Arbizu por esas hermosas palabras en honor a nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte a continuación escucharemos en representación del Instituto Duarteano un mensaje de uno de sus directivos el arquitecto Jacinto Pichardo Vicioso con ustedes buenos días señor gobernador buenos días todos y todas el Instituto Duarteano tiene como misión difundir la vida y obra del fundador de la República general Juan Pablo Duarte Díez agradece muy sinceramente que nuestro Banco Central oficie una película sobre la vida sobre la vida de este personaje nacido en el momento preciso para guiarnos a la independencia y no separación pura y simple recorriendo un camino muy peligroso y de grandes sacrificios Duarte es un ejemplo a seguir que no solo estuvo en la guerra de la independencia del 1844 sino que también se hizo presente en la guerra de la restauración en el año 1864 hasta hace poco muchos se conocía o sea poco se conocía de Duarte y se puede afirmar que de forma deliberada su gloria fue ocultada por los enemigos de la patria el cine es un medio muy eficaz para hacer llegar a la masa la vida y obra del dominicano de gloria más pura tal como lo dijo el historiador Emiliano Tejera el Instituto Duarteano desea reiterar la gracia al señor gobernador del Banco Central doctor Héctor Barley Alviso y a todos los que intervinieron en la realización de esta obra Duarte Traición y Gloria que habrá de contribuir al logro de nuestra misión gracias Muchísimas gracias al arquitecto Pichardo Vicioso por sus palabras en representación del Instituto Duarteano hay muchas formas de acercarse a la vida ejemplar y a la extraordinaria obra de nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte a través de la lectura de los pocos pero muy importantes escritos del mismo Patricio que sobrevivieron a numerosas vicisitudes o a través de los muchos ensayos que su labor revolucionaria ha inspirado a los investigadores o de las hermosas obras artísticas realizadas por diferentes artistas de distintos géneros hoy como ya se ha adelantado conoceremos a Duarte a través del cine dirigida por el señor Leo Silverio escrita por Silverio y Agustín Cortés y protagonizada por Iván García y Josué Guerrero en este día del Patricio presentamos la película Duarte Traición y Gloria esperamos que la disfruten Saludos hijos bienvenidos he venido a hablarles de un compromiso no se asusten no no es nada excepcional todos ustedes pueden hacerlo cada uno de ustedes si quiere es fácil o mejor digamos no es tan difícil lo digo de inmediato simplemente quiero proponerles que aprendan a soñar así como lo oyen la vida es más pequeña que los sueños y solamente cuando logramos realizarlos comprendemos la pobreza de la realidad y la riqueza de la imaginación sin ilusión que sería el mundo la vida puede ser un desierto pero también un oasis te tumba a veces te hiere frecuentemente pero nos hace el personaje principal de nuestra propia historia y cada gran sueño viene de un soñador algunos dijeron que yo era solamente un fantasioso de hecho todavía algunos lo aseguran pero soñé una república dominicana libre en medio de la larga pesadilla de la invasión y llegué a verlo hecho realidad hay muchos profetas de la miseria que se solazan echando por tierra todo lo que pueda sacarnos y hacernos olvidar de la dignidad empeñate en no ser uno de ellos te repito constantemente que hay que actuar hay algunos dicen que no somos nada porque dentro de esa oscuridad su mezquindad no se nota algunas veces las cosas ven las cosas y dicen ¿por qué? yo les invito a soñar sueños no soñados y preguntarse ¿por qué no? si caminamos conscientemente por el camino correcto estaremos más cercanos a la libertad de lo que habíamos pensado y sobre todo no cometas el error de callar la mayoría de la gente vive en un aterrador silencio no seas conformista no traiciones tus creencias cree que el futuro está en ti y lleva tu compromiso con orgullo con tus impulsos arrolladores y sin miedo dite a ti mismo soy un soñador práctico sí práctico esa es la palabra mis sueños no son un soplo en el viento lo que quiero es traernos a esta vida no hay nada malo en construir castillos en el aire el pecado está en no edificarles una base aquí en la tierra intentémoslo tu compromiso entonces es soñar con una patria mejor con la mejor patria y trabajar para que ese sueño sea realidad siempre recuerden que tienen dentro de sí la fuerza la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas o para cambiar el mundo nuestro mundo nuestra patria soñada un sueño soñado solo es solamente un sueño pero soñado entre muchos es una realidad hagamos un material mi sueño que supongo es el de todos ustedes conviértanse en trinitarios yo tuve la suerte de lograr un grupo que de no haber existido no seríamos nación acepta este mensaje habla de él asegúrate de que muchas personas lo escuchen al menos tres la patria nos necesita seamos más entonces muchos más un ejército de hombres y mujeres conscientes y valientes amantes de la justicia y la paz se reúnen para construir esa república dominicana grande y fuerte y buena que llene de felicidad a todos los dominicanos y la paz y la paz nos tendremos nuestro canto con vida y la emoción y de pronto a los pasos tendremos nuestro invito glorioso Jesús salve al pueblo que en férdido y fuente a la guerra a morir se lanzó cuando aquel incorrecto de muerte sus cadenas de esclavo rompió que en férdido se llenó y se llenó si esclavo en férdido y se llenó sin su pecho la llave no crece que intentó el heroísmo vivir más que se llenó la hipótica y clara siempre a ti a la frente alzará que si fue mil veces esclava con las causas felices habrá señoras y señores un fuerte aplauso a don Iván García Guerra gloria del teatro y del arte dominicano muchísimas gracias a don Iván muchísimas gracias al arquitecto Pichardo a Leo Silverio señor gobernador muchísimas gracias por protagonizar este acto en honor al más grande de los dominicanos Juan Pablo Duarte que tengan todos una feliz tarde aplausos se oyen tus pasos que hacen caminos se oyen tus trinos de majestad y la victoria la victoria no CC por Antarctica Films Argentina